Gracias, señora ministra, por este Real Decreto. Lo celebramos por su urgencia y por el consenso, por la reedición del consenso. Es el sexto acuerdo entre el Gobierno y los interlocutores sociales. El de salario mínimo interprofesional, el primer, segundo y tercer acuerdo social en defensa del empleo, trabajo a distancia y teletrabajo en la Administración Pública y acuerdo por la reactivación económica y el empleo. Lo agradecemos porque, ¿recuerdan cuando, durante el confinamiento, cuando salíamos a aplaudir a los balcones, además de agradecer a quienes sostenían con su cuerpo y su trabajo en el estado de alarma, todas esas personas que hacían trabajos esenciales, ¿recuerdan de qué hablábamos? Pues, mire, ministra, ya hablaba con mi vecina, que trabaja en una sidrería, de su trabajo al que, obviamente, en aquel momento no podía acudir. ¿De qué hablábamos con nuestras amigas, con nuestra familia durante las videollamadas? De la incertidumbre. Esa no ha pasado. Esa es la que sigue necesitando respuesta. Y este Real Decreto-Ley pone por escrito lo que hace el Ministerio de Trabajo y lo que hace este Gobierno en su conjunto, que es seguir dando la cara y respondiendo, en este caso prorrogando los ERTE, descubriendo a quienes se habían quedado fuera. Y responde haciendo política, responde logrando puntos de encuentro con los agentes sociales porque se puede, se debe hacer así. Nosotras defendemos un modo de hacer democrático y garante de derechos. Otras formas, y miro directamente a la bancada popular, que quizás, aunque no me escuchen, se sientan aludidos. Es para que se sientan aludidos. Otras formas nos llevaron a la devastación, con autoritarismos, con recortes, sin llegar a acuerdos ni con sindicatos ni con empresarios. Nosotras nos reunimos con colectivos de trabajadoras y trabajadores, con la sociedad civil, con representantes de trabajadores y de empresas. Y, miren, ustedes antes decían que habían regulado el teletrabajo. Ustedes lo que hicieron fue, durante 2012 o 2015, mandar a su casa más de dos millones de trabajadoras y trabajadores. Pero no los mandaron a teletrabajar, los mandaron con despidos. Los mandaron con despidos porque se dedicaron a abaratar y facilitar el despido gracias a su reforma laboral. Así que, no, no regularon el teletrabajo, no se líen. Lo que hicieron fue empobrecer muchísimo a la clase trabajadora de este país. Gobernar de manera democrática, decimos, dando cumplimiento a la Constitución, a sus artículos sociales, los más sensibles, donde nos van los derechos y la vida. Quienes se dicen constitucionalistas, únanse. No dejar a nadie atrás. Lo ha dicho este Gobierno y se ha volcado. Y, conscientes también de algunas cuestiones específicas, este Real Decreto-Ley cubre un sector de trabajadoras y trabajadores que no había encontrado encaje en otros reales decretos anteriores durante esta pandemia. Las técnicas y técnicos quienes trabajan en eventos y en cultura no estaban incluidos dentro del régimen de artistas y no encontraban una respuesta. Este Real Decreto-Ley hace efectiva la ayuda del Estado sin tener que estar en el CNAE, sino acreditando la condición de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor de un sector con una reducida tasa de recuperación de actividad, como es el caso de los eventos y espectáculos. Queda camino, claro, para un sector que sigue en alerta roja y un ámbito laboral, el de la cultura, cuyos problemas son endémicos. Pero yo me siento muy orgullosa de saber que este Gobierno es consciente de quienes hacen los eventos, la cultura posible y que forman parte del tejido productivo y laboral de nuestra sociedad. A quienes trabajan en los eventos y en los espectáculos, quiero decirles que queda camino. Silencio. Un momento, señoría. Un momento. Un momento. Señora Castañón. Quiero decirles a quienes trabajan en los espectáculos, en los eventos, que queda camino, pero que somos conscientes de la tarea y que seguimos. Por último, quiero compartir una reflexión. Verán, la ciudadanía tiene la sensación de que esta Cámara no es muy eficiente. Reales decretos-ley, como este, son la prueba de que no es cierto. Es la prueba de que el Gobierno trabaja sin pausa en un momento muy difícil. Pero a sus señorías les pregunto a qué venimos a esta Cámara. ¿A perder soberanamente el tiempo o a trabajar? ¿A bloquear todo, a hacer el mayor filibusterismo parlamentario que se puedan imaginar o a dar respuesta a la ciudadanía? Porque no todos somos iguales. Y quienes lo dicen, en realidad, no tienen un problema con los políticos. Tienen un problema con la política. Son peligrosos los discursos de trazado grueso y generalistas, porque si todo es malo, nada lo es. Y entonces empieza el cuanto peor, mejor. Y quienes piensen que este real decreto no vale, lo que no quieren es política, porque así a algunos, a muy pocos, les va muy bien. Les voy a hacer otra recomendación, como hacía en mi intervención anterior en la tribuna hace unas semanas, para que vayan al teatro, porque la cultura es segura. Y en este caso, para que vean la premiada obra Sueños y visiones de Rodrigo Rato, dirigida por Raquel Alcorcón, protagonizada por Pablo Ramón y por Roberto Martín Maiztegui. Esta obra cuenta un momento en el que hubo una gran fiesta para muy pocos en este país, con un crecimiento desproporcionado, pero luego los efectos de la resaca, así como el importe de la fiesta, tuvimos que pagarlos todas y todos. Y verán, quienes piensan que la fiesta de unos pocos les merece la pena a esos pocos y, desde luego, no les importa al resto de la ciudadanía, se equivocan. Se equivocan porque la desigualdad es mala para todas y todos sin excepción. Incluso para aquellos que son tan despreciables, que son capaces de, en mitad de una pandemia, seguir pensando únicamente en su propio beneficio. Resulta que para esa gente también la desigualdad es peor. Y lo pienso porque pienso que la fraternidad y la sororidad siguen siendo mayoritarias. Y, además, lo compruebo porque una puede ver cómo se tejen redes vecinales, cómo la gente se cuida porque es mayoritaria esa tendencia, por duras que vengan las situaciones. Y para quienes no practican ni la fraternidad ni la sororidad, confío en que, al menos, no caigan en la idiotez, en su sentido más grecorromano, el de estar totalmente al margen de la política. Y entiendan que combatir la desigualdad, que combatir la precariedad y combatir la injusticia es lo mejor absolutamente para todas y para todos, para el conjunto de la ciudadanía. Así que hagan el favor de votar a favor de este Real Decreto Ley. Muchas gracias. Muchas gracias.